La ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, conocida hoy como la Antigua Guatemala, fue en algún momento la capital del Reino de Guatemala, considerada como la ciudad más bella de las Indias. En la Semana Mayor, sus calles y diversos parques lucen abarrotados por los miles de fieles que llegan desde muchas partes del mundo para vivir algo único como la belleza de sus procesiones. La esencia colonial que aún conserva, hace de ésta uno de los mayores atractivos turísticos de toda Guatemala, transportando al turista a otra época en el encanto de sus ruinas. Pero como todo bicho vago, no solo me iba a quedar con los atractivos que ofrece la ciudad, así que nos aventuramos con los bichos que me acompañaban hacia Hobbit de Nango. Tienes muchas opciones para poder llegar, nosotros optamos por pagar un número. Pues la verdad es un poquito complicado el acceso, tiene las dos opciones de hacerlo caminando, y no se los recomiendo, bueno, no todos, no todos, solo si son bichos 4x4, y si no está la opción de también venderte en el carro 4x4, pues cuesta alrededor de 50 quetzales, el transporte y la entrada de transporte. ¡Gracias! 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 Nos retiramos antes que anocheciera, para regresar nuevamente a la ciudad, y descansar y pensar en el siguiente destino. El Cerro de la Cruz Un atractivo más del antiguo Guatemala por cierta vista es impresionante lo que podemos ver de acá es completamente gratis solo tienes que ganarte en horarios de 8 de la mañana a 6 de la tarde Un atractivo turístico que podemos encontrar a media cuadra del parque central en el antiguo Guatemala es el museo de arte colonial Que tiene básicamente el precio de 5 quexales para los locales 50 quexales para los extranjeros Este edificio que ven a mi espalda es el que aparece en el billete de 100 quexales Pues tiene pinturas desde el siglo XVII, XVIII y pues la verdad para aquellos que les gusta la historia pueden visitar este hermoso lugar ¡Gracias! 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 Y ahora me encuentro en lo que es la base central de todas las iglesias es la Iglesia La Merced Es la más grande, es de donde llegan a caducar todas las procesiones viniendo desde los diferentes pueblos llegan acá alrededor de la... algunas entran a las 12 de la noche Si lo tuyo no es la religión Te recomiendo que visites esta ciudad en otra época Donde esté menos convulsionado Gracias fichada por habernos acompañado A una manancia más Si te quedaste a la altura de este video Pues gracias para mi ha sido un placer Llevarle imágenes nuevamente del antiguo Guatemala Una ciudad muy hermosa Recuerden compartir los videos Darnos like a nuestra fanpage Y seguirnos en Instagram Y Youtube como Pagando con los Bichos Nos vemos hasta la próxima Recuerden que soy Pagando con los Bichos